China pide a sus habitantes tener hijos. ¿Qué ha llevado a la nación más poblada del planeta a esta situación? En el Everexplainer te damos la respuesta. En 2020, China registró la tasa de crecimiento más baja de las últimas seis décadas. Desde entonces, las cifras no han cambiado, la población envejece rápido y expertos pronostican un crecimiento negativo antes de 2025. ¿Cómo se llegó a este punto? En 1979, la población de China estaba a punto de alcanzar los mil millones de habitantes por lo que el gobierno impuso la política de un solo hijo para evitar que la sobrepoblación afecte al crecimiento económico. Esa política llevó a China a tener una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo por debajo de la que se requería para reemplazar a las últimas generaciones. En 2015, las reglas cambiaron para permitir a las parejas tener un segundo hijo pero no se logró llegar a un aumento sostenido. En mayo de 2021, la política nuevamente cambió y ahora se permiten hasta tres hijos. Aunque este reciente cambio no promete mucho, ya que el anterior intento no funcionó. Es por eso que ahora el gobierno chino ha presentado una lista de incentivos para animar a la población a procrear. Casas subvencionadas para jóvenes. Parejas con más de un hijo sin casa propia podrán retirar para el alquiler un porcentaje mayor del dinero acumulado en el fondo de vivienda. Disminución de impuestos a parejas con hijos menores de tres años. Flexibilidad horaria en el entorno laboral y la posibilidad de trabajar desde casa. Se anima a los empresarios a ayudar a su personal con el pago de guarderías e incluir remuneraciones de crianza. Oficialmente, China tiene hoy 1.400 millones de habitantes. Pero se cree que en realidad China tiene más población de la que declara su gobierno. Analistas económicos creen que la fórmula correcta es disminuir el alto costo de vida y crianza, particularmente en educación y vivienda. ¿Lograrán esos incentivos convencer a las nuevas generaciones?